Yo lo he dicho en el vestuario al descanso, que la primera parte ha sido el mejor fútbol que yo he visto en muchos partidos de esta categoría, bueno, en esta categoría seguro. Y el juego que hemos hecho, como hemos desplegado por banda por dentro, la movilidad de todos, la presión tras pérdida de balón, la primera parte, incluso que hemos hecho menos goles que la segunda, la primera parte ha sido espectacular. Aún así, había que matar el partido porque el 1-0 era escaso y bueno, el equipo Aepso hoy además ha afectado de cada uno. Sí, hoy hemos estado atinados en las ocasiones que hemos creado y hemos podido desahogarnos con ese marcador, ¿no? Y la verdad que es muy merecido para el esfuerzo que hacen los jugadores, lo merecían una victoria así, lo necesitaban y la verdad que hoy se me acaban los calificativos, y se lo he dicho de verdad porque hay que ser honestos y hoy es espectacular el esfuerzo que han hecho y el partido que han dado. Y se lo merecen por todo lo que han sufrido, por todo lo que no nos ha salido cuando lo hemos hecho bien y hemos empatado o perdido. Pero de verdad que hoy es para estar, y yo estoy muy orgulloso de ser el entrenador de este equipo, y yo creo que como aficionado, el que haya visto el partido es para estar orgulloso de lo que ha visto hoy, porque esto es el futuro. Nosotros, si los compadres tenemos un equipo joven, nosotros no somos veteranos. Nosotros el equipo que hay aquí hoy es de futuro y si a quien le corresponda sabe mantener este equipo, de verdad que el fútbol puede ser espectacular lo que se puede ver aquí, y hay que intentar hacer un esfuerzo todo, afición, directiva, medio de comunicación, quien le corresponda, empresas, porque la verdad que esto es muy difícil verlo en la categoría, con gente de aquí. De verdad que hoy estoy muy orgulloso, para mí es el día más feliz del mundo. Desde el corazón de la fértil vega de Antequera, los más de 140 socios que integramos Horticultores El Torcal, ponemos todo nuestro empeño en el cultivo de selectos espárragos, patatas y cebollas. Como cada año, Horticultores El Torcal suma un continuo esfuerzo en ofrecer los mejores frutos de nuestra tierra. Confíe en los productos de la vega de Antequera. Confíe en Horticultores El Torcal. ...villares, ¿no? La semana que viene es más mía. Sí, de hecho, con el resultado como lo teníamos, también hemos hecho cambios para evitar eso, ¿no? Para no llegar consancionado al partido de los villares. Bueno, lamentablemente, pues Soto ha visto la amarilla y se pierde el partido. Era la quinta amarilla y precisamente lo habíamos puesto de central para evitar que no tuviera tanto riesgo en el lateral porque allí ya a Morilla le había sacado la tarjeta amarilla a Nuno y no queríamos ni quedarnos sin Morilla ni quedarnos sin Soto para la semana que viene. Pero bueno, el fútbol es así, el jugador está hundido, está llorando en el vestuario porque sabe que es un partido importante, que quería estar allí. Y bueno, eso dice mucho del jugador también, ¿no? ¿El cambio hoy en la oportunidad? Porque todos se lo merecen. Y están trabajando muy bien. Jorge es un gran portero, lo ha demostrado. Lo que pasa es que tiene delante a un gran portero también. Somos uno de los equipos menos goleados. Hoy no ha sido fácil hacer lo que hemos hecho, repito, y no me canso. Y que este equipo, los compadres con Mariano, uno de los mejores delanteros, no de esta categoría, sino de tercera, máximo goleador, que no haya hecho gol, que Jorge le haya parado un penalti. Es que todo ha salido hoy redondo. Todo lo que no nos ha salido en otras situaciones, hoy ha salido. Y Jorge creo que ha estado bien. Pues sí, Imael ha estado lesionado, ha tenido problemas musculares, problemas que no ha terminado de estar como estaba a principio de temporada, o como terminó la temporada pasada. El club ha hecho un esfuerzo por retenerlo, pero es un jugador importantísimo y seguirá siéndolo. Y en cuanto esté en forma y esté como él suele estar, pues imaginaros, ¿no? Juntar a Jorge Barba, a Hugo, a Imael, a todos los que tenemos, a Javi Medina, a Toni, a Abraham. Increíble. Bueno, hemos visto que el equipo en un campo grande, en casa, lo ha hecho bien, pero ahora hay que cambiar el concepto futbolístico, porque el campo de los villares no es en Maui. Pues sí, esa es la pena, ¿no? De que vamos a un campo totalmente distinto al nuestro, césped artificial, pequeñito, ellos se sienten muy cómodos en su campo, no han perdido, solo el dos hermanas ha arañado ahí algo. Y bueno, y también porque el dos hermanas tiene un campo similar y se adapta rápidamente, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un trabajo esta semana importante en ese aspecto, reducir dimensiones y adaptarnos, ¿no? Intentar recuperar a Abraham, que está lesionado también. Y bueno, pues ir a hacer otro partido, pero ir con la mentalidad que hemos tenido hoy e ir siempre por el partido, ¿no? Intentar dentro de lo que se pueda, pues, bajar el balón, que nosotros somos buenos bajando el balón. El presidente, ellos parten con ventaja, no solamente no tienen la clasificación, sino el hecho de jugar en casa, el hecho de jugar en un campo pequeño, tener la vea hacia favor. ¿Califica ese partido como de... No. No, porque se pueden dar muchos resultados posteriormente a ese partido, ¿no? Y queda mucho. Es un partido que se juega entre los dos de arriba, pero a Laurino viene apretando fuerte, no nos podemos descuidar, nosotros seguimos teniendo luego... Y hay que respetar a todos los rivales, ¿no? Son tres puntos, malgo la verdad particular, si somos capaces de ganarlo, ¿no? Pero luego tenemos campos difíciles también, tenemos que ir a Churriana, siguientes jornadas... Y bueno, la verdad que es un partido muy bonito, importante, que todo el mundo está deseando que llegara, pero al final y al cabo van a ser tres puntos, ¿no? Creo que hablábamos lo mismo el día de Alameda, ¿no? Que era un partido importante, pero al final son tres puntos. Y no tenemos tampoco ahí con excesiva ansiedad y presión de que o ganar o morir, ¿no? Porque los de abajo están apretando mucho y se puede dejar el punto uno en cualquier campo. Sí, pero en el caso de que ellos conseguieran la victoria de Churriana, que irían de cuatro, más de lo la de hace, serían casi dos partidos de ventaja, y con un equipo que ha perdido, con un equipo que ha perdido los que ya hayan en esta temporada, se han todo complicado. Sí, puede ser... Se han todo complicado. Ese planteamiento puede ser realista y complicado, ¿no? Pero también hay que ser realista. Nosotros, nuestro objetivo de inicio de temporada hay que remontarnos atrás y creo que no era pelear por el primer puesto, lo que pasa es que ahora lo tenemos al alcance de la mano, ¿no? Tampoco queramos meter excesiva presión al equipo y al grupo de algo que puede estar posible, pero que si no se consigue, no hay una hecatombe.